Hola people, este video no es algo que suelo hacer, porque me da mucho fastidio la gente que critica a las espaldas de otro, que se pone muy contento con el fracaso de otra gente también, por ejemplo, ha abandonado, dicen que ha abandonado el youtuber Rubius, que tiene 29 cuando el otro payaso, el que habla mal, tiene un millón, y es un canal tan falso de salseo, barato, de mierda, porque no hay otras palabras, payaso, ni de lo que dice también, también se dio vuelta la tortilla porque hiciste el debate con el Dallas Review, y te cagó a pedo, imbécil, chupaverga eres, digo masivergas, que te den por el culo, payaso, tanto hablar mal de la gente también, a ver si criticas menos y cambias el contenido de tu canal, payaso, que te den por el culo.